En Agas ha conseguido frenar la corrección del corto plazo en las inmediaciones del soporte de los 26,50€. Lo más normal es que el valor esté dando forma a un throwback a estos niveles por lo que es muy probable que acabemos viendo la entrada de las compras y la continuación de las subidas. Esperaremos a ver un cierre por encima del primer nivel de resistencia que presentan los 27,40€. Esto nos confirmaría la continuación de las subidas para las próximas semanas. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 28,55€, precios en los que podría alcanzar en el corto plazo. A medio y largo plazo su aspecto técnico es impecable y no veremos una complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de los 25€, niveles en donde además se encuentra la media de 200 sesiones.